La espalda del equipo italiano partido Se mete en el área, le pone pegar La deja para Busquets Madre mía Madre mía Busquets Va a tiro tu Madre mía, por esto, eh Nos cuesta mucho meter gols Oh 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 Jordi, oh Ay, Arzabal, por favor Ay, Arzabal, por favor Ay, Arzabal, por favor Ay, Arzabal Vas con España, no, voy con Marruecos Cuidado Qué buena No No No, tío No No No, tío No, no, no 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 jodas, tío España Ah Que rabia, tío Es que está jugando mejor España, bro Ojo, Morata Por favor ¡Vamos! 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 ¡Morata, chicos! ¡Morata, vamos! ¡Dios, Morata! ¡Vamos! 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 ¡Puto Morata, tío! ¡Morata, collando bucas! ¡Collando bucas! ¡Venga, italianos de mierda! ¡Van por culo! ¡Vamos, joder! ¡Dios! ¡Confío, confío, 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 confío! ¡Y la ganamos! ¡Y la ganamos! ¡Y la ganamos! ¡Y la vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, como meta me retiro, bro Como meta me retiro ¡Capa! ¡Madre mía, bro! ¡Cómo sufre! ¡Vamos, Unai! ¡Va, va, 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 va! ¡Tú puedes! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Unai! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Unai! ¡Métela, por favor, métela, métela, métela! ¡¿Por qué?! Tío, nos está arreglando un puto gol, hermano ¡Vamos! ¡A esto! ¡A esto! ¡Por esto no te lo ha parado! ¡Pero te lo compro! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! ¡Por favor! ¡Vamos, Unai! ¡Le pega a Bonucci! ¡Gol! ¡Hijo, bro! ¡Oh, no! Tiago, por favor, no la falles, por favor Por favor, no la falles ¡Vamos! 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 ¡Fua, tío! ¡Por toda la escuadra la mete, tío! Morata, lo que he dicho antes de Morata Morata me cae súper bien Mete goles cuando tiene que meter Pero cuando se pone nervioso Está muy nervioso Y ahora está súper nervioso Tiene pinta de que Morata la va a fallar Os lo juro Morata es buena persona Mete goles cuando necesita meter Pero cuando está nervioso Se pone muy nervioso Y... ¡Es que lo ha acertado, tío! ¡Es que lo ha acertado! ¡Es que Morata te lo he dicho! ¡Es que Morata te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Cuando está nervioso se pone nervioso Cuando está nervioso se pone nervioso, tío ¡Es que no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Es que no puede ser! La va a meter La va a meter ¡Es que, tío! ¡Es que de qué, bro! ¡De qué, Morata! ¡Por favor! ¡Morata, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, tío! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! Buena temporada de España La ha jugado bien Sí, se la ha sacado en la Eurocopa Se la ha sacado un mazo, bro Lo ha hecho súper bien en la Eurocopa, tío Pero es que... Siempre le pasa lo mismo a España, tío Que... Posición de puta madre Pérdidas de balón muy pocas Pasos Pases de putísima madre Pero es que lo que le falta a España Es meter gol, bro Les falta mucho el tema de meter gol Y no sé por qué les falta El tema de meter gol, bro Porque juegan muy bien Y luego, ¿qué pasa? Tanda penaltis Es que Luis Enrique Yo creo que Luis Enrique Nunca les ha entrenado A tirar penaltis Porque es que literalmente No saben tirar penaltis No saben tirar penaltis Y lo digo yo, sí Que yo no sé ni tirar Pero, coño Que cobran más de un millón de euros, tío Por favor Ay, que no tiro ni hate a nadie, tío Ni a Morata Que le ha fallado Que me cae súper bien, bro Pero es que Se le veía venir, tío Conociendo a Morata Se le veía venir Cuando Morata está nervioso Está muy nervioso Conociendo a Morata